Bob Patiño finalmente cumplió el deseo de su vida de matar a Bart. Lisa, quien fue testigo de la muerte de su hermano, también sufrió un trauma imborrable en su corazón. No fue hasta 30 años después que ella curó con éxito las cicatrices en su corazón. Lisa se ha convertido en un excelente experta en psicología. En ese momento, Nelson es un oficial de policía en el departamento criminal. Como viejos amigos se encuentran, inevitablemente extrañan el pasado y se lamentan de que nadie puede permanecer joven para siempre. Y se preguntan por qué Bart fue asesinado. La siguiente vez que Nelson fue a la oficina de Lisa, se confirmó que había ocurrido un asesinato en la ciudad y este caso tenía una relación poco clara. Posteriormente, Lisa se unió oficialmente al grupo de trabajo. El fallecido fue Rob, el hijo mayor de Flanders, a quien destriparon. Le cortaron el vientre por la mitad y le sacaron los intestinos. Basándose en las pistas en la escena, Lisa dedujo que su comportamiento asesino no cesaría. Pronto, la policía encontró nuevamente a otra persona muerta. Esta vez Martin fue convertido en un reloj y colgado en la pared. Luego vinieron el tercero, el cuarto y el quinto. Hay una frase dejada en la escena del crimen, diciendo que Sherry es la primera. Se deduce que es una de las hermanas gemelas, y el método para cometer el crimen es muy extraño. Lisa tuvo que admitir que incluso con un coeficiente intelectual alto, es posible que ni siquiera ella pueda pensar con un método de asesinato tan sofisticado. Solo hay una persona que puede hacer esto. Y fue donde Bob Patiño que estaba en la cárcel y sentenciado a cadena perpetua por matar a Bart. Ahora todavía no se arrepiente y menosprecia el asesinato de Bart. Lisa no lo tolera más, aunque ella esperaba que podía dar pistas de estos casos, se marcha de lugar, y en el acto Bob Patiño solo le dejó una frase. Había una vez un machete brillante que convertía al pobre Bart en un olvido. A lo que Lisa le responde, vas a morir, Bob Patiño y cuando eso suceda, donde quiera que esté, estaré bailando. Para encontrar más pistas, Lisa y la policía fueron al funeral del último fallecido, y de repente Lisa se dio cuenta. Todos los que murieron eran los primogénitos de la familia, y ese fue exactamente el significado de las palabras del asesino. Finalmente, según Bob, Lisa dedujo el escondite del asesino de lo que Bob dijo en prisión. Los dos fueron al matadero cercano. Nelson le avisa para que Lisa lo esperara en la puerta y entró solo para verificar sobre la situación. Nelson encuentra los ganchos de carne por todo lado. Seguía revisando cuando de repente le clavan un gancho por la espalda. Lisa va a revisar, al parecer no había nadie cuando siente unas gotas calientes en su rostro, era el policía ya colgado en unos ganchos. Lisa, presa del pánico, entra en una habitación, pero lo extraño fue que en el interior se parecía mucho a su cuarto cuando era niña, no tenía tiempo para pensar en y revisa un monitor para averiguarlo. No quería matar a Nause. Lisa no podía creer este hecho, pero ahora la evidencia era concluyente y fue inmediatamente arrestada y llevado ante la justicia por la policía que llegó. La guardia de la prisión trajo a Bob Patiño de regreso a la celda, Lisa había estado esperando ahí durante mucho tiempo. Todo esto fue planificado desde el principio. Tenía complicidad con Maggie. Después de que Bob Patiño mató a Bart, Lisa desarrolló una doble personalidad. Una era una psicóloga justa y curada, mientras que la otra era una asesina que quería vengar a su hermano. Sabía que solo matando a suficientes personas podría ser castigada y enviada a la prisión donde se encuentra Bob Patiño. En cuanto a por qué fue asignado a la misma celda que Bob, la venganza se consume dentro de la celda asesinado por Lisa, y Bob Patiño será la última víctima de su vida.